Vamos a verlo y vamos a mirarlo un poco mejor. Vamos a ver qué va. En la antesala de saltar al campo de juego. Ahí está el colo, cómo no ibas a estar colo. Valentín Barco, Valentía Barco. Qué irrupción en el fútbol grande de la Argentina. Allí Paul Fernández, con su homónimo, con el equi hoy, en mitad de cancha, para hacerse fuerte, para ganar esa batalla, que me parece que es la primera batalla a tener en cuenta. Porque la línea de media de Palmeiras realmente es extraordinaria, Miguel. Es una línea de media que se conoce a la perfección. Que tiene dos futbolistas para la contención. Uno de ellos muy activo, que es Gabriel Menino. El otro más posicional, que es Rafael. Y después, a quien hay que cuidar, y muy de cerca, es a Rafael Veiga. Me parece que es el distinto del Verdao, por su contribución a los goles. Baja el aliento, está a tope, está en batalla. Este primer campo, hay fútbol en la bombonera. En la pantalla de Fox Sports, ya tenemos el primer tiempo en marcha. Eso es lo que no me gusta decir, es muy impreciso, es muy impreciso. Yo creo que defiende, es que tampoco está en un buen nivel, hay que decir la verdad, pero está siendo muy impreciso. Ok, Palmeiras, redonda la pelota para el equipo de Almirón, más favora del centro. Y casi, casi en el anticipo, Cavani, se ha salvado Palmeiras, arremete de eso el Cavani. La primera que tuvo el Uruguayo, Murilo. Se adelanta masivamente el equipo de Ferreira al comienzo. Aquí está Murilo. Urilo con el centro pasado de Murilo va a parar. Artur, esta tuvo clara también, muy clara este de Artur, pero bueno, no fue al Artur. Mirá lo que tenía que decir, que no le pegó al segundo palo a Artur. ¿Cuánto peligro, Artur? Artur, se mueve la red, pero de ese lado no aporta. Había que determinar si estaba en posición fuera de juego o no, pero lo perdió Fabra. Luces de alerta por la... Se que no le pegó al segundo palo, mire. Posición y sobre todo por las características. Barça, Paul, la mente... Esta fue recontra, muy clara. Si estaba un poco más atrás Cavani, si estaba un poco... Barco, la verdad que tiene una claridad para jugar. Ese pibe tiene una claridad. Pases que nadie lo ve, él lo pone. Si... Barco, si Cavani estaba un poquito más atrás, es gol, boludo. Mirá cuánto pasó. Barco, mira al centro. Oh, Cavani afuera, qué buena chance. Pero qué cerca, qué bien cabeceó Cavani. Le quedó la pilota Cavani, pica Medina. Más para Medina. Esta fue clara. Salió bien achicado. Pero, pero, este, Gustavo Gómez cerró muy bien. Y encima le rompió el lazo, Gustavo Gómez a Medina, boludo. No la fueron ni a ver. No sé si por lo menos... Boludo, gira muy mal, gira así. No es nada eso. El punteo a Medina, tapó el arquero. Medio falta. Y le queda la pelota a Gustavo Gómez. El balón rebote Medina y Cavani. No, no, no. Con esta gran pelota para Cristian, que está a la espalda. Piquerés. Toca. Segundo tiempo, faltaban seis minutos para terminar el partido. Medina seguía sangrando, boludo. Lo dejaste joder. No la fueron ni a ver. La pelota, el arquero. No sé si lo termina golpeando. En la continuidad del... Movimiento. Fuerzo. No llega Gómez. Ah, le mete el codazo ahí, Gómez. Cavani para Barco, espera a Benetiele. Viene el colo, espera también Medina. Sigue. La bocha que le puso acá a Barco. A mí es increíble. Marco, pilota para Benetiele. Buena. Esa estaba no estaba y no cuenta de jugar. Ah, se iba ancha esa pelota. ¿Qué quiso hacer la bestia? Para mí, que pensó que entraba. Si le admiren el pase, ¿no? Se lo imagina. Después íbamos a tratar de dilucidar con... Ah, no, toca, eh. Sí, sí, la toca. Claro, claramente la toca a Merendiel. Le cambia el trayecto buscando el palo más lejano de... De Overton. Después había que ver si estaba en posición fuera de juego o no. Lo buscaban a Cavani. Le va a quedar por el primero Fernández. Ay, boludo, qué mal. Qué mal, qué le peor le... Qué mal, qué le peor le... Es que le pasó, punteó la... Bueno, no sé cómo hace, pero... Y siempre parece que se cae, boludo. Pelota y no le pudo dar dirección. Se sorprendió con ese rebote que derivó al parado. Y entonces toma la determinación de definir de punta. Profundidad con Merendiel. Viene la bestia, Merendiel, Merendiel. Yo también. Merendiel, lo va a despertar. No se pudo llenar el pie de... Era más posible. Pelota, Merendiel. Otra vez, junta gente. Abre con el peruano. El centro de... Solo con el peruano. Cula para Cavani. Por donde pasó esa pelota. Tan pero tan cerca del primero de Dinsson Cavani. En el ataque y mandando un centro espectacular para Cavani que está... Torcido, ¿no? Porque en ese lugar tantas veces lo hemos visto a Dinsson convertir goles en Uruguay, en el Paris Saint-Germain, en el Napoli. Bueno, en cada uno de sus equipos. Aquí se le fue por... Venga primero y corta juego. Fabra, otra vez. Clara. Esta fue la más clara de Palmera en todo el partido. Pero esta fue la más clara. Las pelotas para Vega. Cuánto peligro. Ojo, que puede quedar Maraman. Encima de Vega yo vi todos los goles que hizo, boludo. Gremio en 2019, que la clavó de, no sé, la mitad de cancha. Después, en 2020, 2021, siempre hizo goles que le pega re bien. Venga, venga, venga. Gracias a Dios le pegó para luego. Venga, venga. Se va por el primer par. Ojo, la contra. Rápido, pero sí sabe ubicarse. Priorizó el control para... Qué mal que le... Remate y llamativamente no... Decí que no canchó ni para dentro. No tuvo contundencia quien es el de mejor pegada. Viene si canchaba para dentro o la tocaba con... Equipo de verdad. Pura boca, el centro del peruano. Esta fue... Pero, pero, recontra, claro. Acabá ni... Oh, boludo. Se cabeceó un poquito más arriba. Y... Y Webberton le saca la pelota de gola boca. A pura hora, en la salida del que le aparente el gol. Goool. Lo reedictó. Falta, falta, falta. Yo también, lo reedicté. Pensé que iba a operar. Si Fabra no hizo nada. Temar Corre. Vale, hay un buen centro de víncula. Ahora, Webberton paga al principio, pero después interviene excelente sobre Fran Fabra. Y esta es la infracción que le cobran el colombiano. Vamos a ver si desde este punto... No, 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 si pasaba por acá abajo. Desde este foco podemos ser un poco más determinantes en la decisión. Sí, lo toma arriba, lo toma arriba Fabra. Ahí está. ¿Cómo la viste, Cime? Sí, clara infracción. Lo sujeta Fabra, el jugador brasileño. Pero ojo, que me pareció que cuando ingresó por banda para tirar el centro, la bajó con la mano. Vaya Colo, vaya Colo, viene Barco, Barco, Barco. Yo dije, no, yo no, ¿cómo no anticipó Cabani? ¿Cómo no empujó? Barco, Barco, huevo. Es increíble, se van a arcar acá en el piso. Alberto, viene para acá, Barco, Barco, Barco. Piso, mal, pisó. Barco, Barco, se ha perdido. Un gol increíble, Boca, otra vez, huevo, Barton. Potencia, va hacia adentro. Toma la decisión de buscar el arco. Mirá, no, llegó Cabani primero, boludo. Débil reacción. Mirá. La toca de Webberton. Ahí, mira. Potencia, va hacia adentro. Toma la decisión de buscar el arco. Débil reacción de Webberton. Boludo, si tiene al pie un poquito más arriba, era... Boludo, Cabani, ¿qué quiso hacer? Llegaba Cabani. Dentro, toma la decisión de buscar el arco. Débil reacción de Webberton. Y cuando llegaba Cabani, no la puede empujar. El goleador ante la doble presencia defensiva. Parece que la toca Cabani en otra distancia, ¿no? Parece la doble presencia defensiva. Primero Cabani, boludo. Toma la decisión de buscar el arco. Débil reacción de Webberton. Y cuando llegaba Cabani. Lo duele, corazón, ya está, boludo. No veo más. ¿Quién más puede moverlo, boludo? Me duele, me duele, me duele. Es que lo veo y me duele, boludo. Lo veo y me duele, boludo. Tú vas a esto y llegaron Cabani. Si vos primero Cabani, amigo. Para mí fue penal de Goma Maidana. Y a mí, es claro, boludo, es claro. Es decir, es...